Hola amigos, nuevamente con ustedes aquí en el show de los huesitos. Hablaremos hoy del dolor anterior de rodilla. Ustedes se preguntarán, ¿qué es eso? Como Jordi, mi amigo, que siempre tiene preguntas para hacer. Jordi, ¿tú qué crees que es el dolor anterior de rodilla? Contame. Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, vos. ¿El dolor anterior de hace tiempo? No, de hace tiempo, hombre. Eso es como la cronicidad. No es que es una enfermedad crónica, no. Anterior es anterior en la rodilla. Eso es lo que vamos a hablar. Principalmente vamos a hablar, Jordi, de la chondromalacia, de la hiperpesiopatelofemoral. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chondromalacia. Sí. Entonces, para que entendamos eso, Jordi. Por favor, expliquemos. A los estudiantes les gusta mucho que expliquemos, Jordi, que estemos conectados con los televidentes. ¿De acuerdo? Vamos a ver aquí una primera imagen, Jordi, que es el cartílago. Entonces, el cartílago es un tejido que sirve para la congruencia entre dos huesos. Sí, señor. Cuando los huesos se juntan, pues no se juntan hueso con hueso, se junta es cartílago con cartílago. Entonces, aquí tenemos un cartílago normal, que es esto que vemos acá en la parte más externa. Y la chondromalacia es esa zona que se va deteriorando en la parte más externa y hacia adentro. Si ves aquí, se ve una tramita por acá, otra trama por acá, más profundo. Entonces, vienen grados. Grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Cuando hablamos de los grados, es la profundidad que tiene ese cartílago. Entonces, chondromalacia viene de chondrocito. Chondrocito es la célula del cartílago y malasia reblandecimiento. ¿De acuerdo? Sí, señor. Vamos a ver, Georgi, en un preparado que tenemos acá, que la Universidad de Antioquia facilita para que hagamos el trabajo. Pues allá, en la orte de morfología, podemos trabajar con los preparados que están tratados para eso. Y mostremos cómo funciona la rodilla y por qué produce la chondromalacia. Vamos a ver aquí rápidamente. Georgi, esta es la rodilla. ¿Sí la ves? Sí, señor. Yo tengo una. Tú tienes dos rodillas. Sí, dos. Dos rodillas. Y tenemos la rótula, que ejerce un efecto de polea. La polea. Exactamente. Para que los músculos del muslo, que tenemos en la parte anterior, se contraigan y levantemos la pierna y hagamos este movimiento de extensión. ¿De acuerdo? Sí, señor. ¿Dónde se va la chondromalacia patelofemoral? En esta zona de acá. Entonces, si la rótula está lateralizada o medializada, es decir, si se va hacia adentro o hacia afuera, en este caso, sería hacia adentro o hacia afuera. Si miramos por acá, la rótula genera un roce hacia una zona, generando una presión aumentada. Se llama síndrome de hiperpresión patelofemoral. Patelo, que es esta. Femur, que es esta. Y la chondromalacia en esta zona. Georgi, este paciente o esta señora tenía chondromalacia. Si ves acá, yo quiero que la cámara aquí me haga un zoom in en esta zona. Se venga hasta acá, puede ingresar un poquito más. Aquí se ve en esta zonita, ¿cierto? Muy bien. Vamos a ver entonces con Iván cómo podemos determinar cómo está eso. Vamos allí donde Iván. Pero Iván está vivo. Iván está vivo. Iván, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Así, sí. Bienvenido a los huesitos. Gracias. Pésame tus rodillas. Aquí yo no te voy a quitar como el que tengo por allí, sino que vamos a mostrar aquí una cosa. Entonces, es muy sencillo. Tengo la rótula, que es este hueso, que es un hueso móvil, de forma lateral. Pero muchas veces tenemos, Georgi, tensiones en la parte lateral, en esta zona de acá. Sí, señor. Tenemos la angulación de la rodilla, que se puede presentar, que va hacia adentro, hacia afuera. El calzado que puede generar cambios en la estructura de la rodilla. Básicamente, en el funcionamiento, Georgi, de la rodilla, generando una hiperpresión. Tenemos entonces... ¿Lo va a rayar? Lo va a rayar, sí. Ah, va a quedar más rayado que tablero de guardería. Ay, tan decente usted, ¿no? Sí, señor. Muy bien. Estos son los músculos que se insertan acá, que son los músculos del cuádriceps. Aunque hay otro músculo que acaban de encontrar hace un año, lo va a girar para acá, acá, ¿cierto? Estos músculos que se pegan acá, el tendón que se tiene acá, y esta es la rótula que está acá. Esta es la rótula. Aquí viene el tendón que se pega acá en la zona del hueso, llamado tendón patelar o ligamento patelar. Si la rótula se tira hacia adentro, genera una presión medial. Si tira hacia afuera, una presión lateral. ¿Y qué pasa, Georgi? Ese roce produce lo que llamamos la condromalacia. ¿Es claro o no? Correcto, sí, señor. Vamos a hacer otro programa más adelante, Georgi, para que los entes estén muy conectados. Sobre las rodillas. Sobre el dolor anterior. Faltan muchos temas de rodillas. Vamos a hacer dos programas de dolor anterior de rodillas, Georgi. Sí, señor. Porque va a mostrar las pruebas que vamos a hacer para determinar cuándo se tiene, qué se fortalece, qué se potencializa, para que esta sintomatología que está acá encontrar la causa. Porque muchas veces tratamos el dolor localizado en una zona completamente ajena, donde está el efecto mecánico. Es decir, puede ser un trastorno de esta zona de acá, desde los pies, desde la pelvis, la zona abdominal, la zona lumbar. Tenemos mucho para contarle, mucho para contarle. Y a ustedes, amigos, espero que hayan entendido un poco sobre lo que es la condromalacia, el dolor anterior de la rodilla. Amigos, hasta la próxima. Chao, chao.